Hola y bienvenidos una vez más a Vultuber Salazar y Herrera y en esta oportunidad les compartiré un fragmento de la novela tiempos difíciles de charles dickens había entrado ya en el campo neutral de las afueras de la ciudad que ni es ya ciudad ni es todavía campo pero está muy mal lo mismo como campo que como ciudad de pronto asaltó sus oídos un estrépito musical era un estrépito de metales y golpes de bombo y tambor y procedía de una banda de música agregada a un circo que había instalado sus barracas de madera allí cerca la banda de música bramaba a más y mejor en la cúspide del templo aquel flameaba una bandera proclamando el género más que allí estaba el circo slayer que solicitaba el favor de su visita y recuerda tu también puedes ser un Vultuber Salazar y Herrera lo único que debes hacer es compartir un fragmento de tu novela favorita en tus historias y etiquetarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!